Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo. Hoy vamos a presentar la nueva estructura para la CNC. Durante estos últimos meses hemos estado preparando esta estructura ya que la estructura anterior tenía algunos desajustes. Cada vez iban presentando más problemas. Con esta nueva estructura conseguimos tener una mayor rigidez y dureza, para no preocuparnos más de que ocurra de nuevo. Voy a intentar explicar qué partes son las que dieron problemas y el motivo. También daré consejos para alguien que quiera comprar una CNC y evitar mis errores. Iré poniendo algunas imágenes para mostrar las partes. Los vídeos trabajando ya los iré subiendo a medida que vaya haciendo cosas. Por ahora estoy terminando de montarla y ajustarlo todo antes de empezar a grabar vídeos. Y de paso intentaré poner este sistema de voz generada por IA. La estructura tiene una área de trabajo de aproximadamente 1120 milímetros, por 820 milímetros. En mi caso actual tengo instalado un motor de 1,1 kilovatio con variador de frecuencia. Y me gustaría cambiarlo por un motor de entre 1,8 y 2 kilovatios, con cambio automático de herramientas. Pero esto tendrá que esperar ya que cambiar el motor no es nada económico. Los cambios automáticos complican mucho las cosas. Ya que se necesita el motor fresador y se tiene que instalar un sistema neumático y enfriamiento por agua. Aparte también programar la CNC y todos los accionamientos neumáticos de una forma concreta. Tocará estudiar cómo funciona y perder muchas horas viendo cómo hacerlo funcionar correctamente. Lo primero que comprobé es que sin cambiar ningún motor ni electrónica, he pasado de poder mover los ejes de la máquina de máximo 5.500 milímetros por minuto a más de 20.000 milímetros por minuto. Obviamente con motores NEMA 24 es inviable usar la máquina a esas velocidades, ya que para eso harían falta servomotores y un motor de fresado mucho más potente. Se han instalado guías lineales de la marca Roller. Son guías de 20 milímetros con sus respectivos patines con raspadores para el polvo y virutas, para evitar que se llenen de polvo por dentro y fallen. También le hemos puesto engrasadores para facilitar el engrase y mantenimiento. Estos patines son de calidad. Esta vez no volveré a cometer el error de poner guías SBR y encima de baja calidad, donde cualquier problema de ajustes se dispara. Por lo que he podido leer y entender, las guías SBR son guías que nunca deben usarse para un entorno profesional o semiprofesional. Incluso llegaría a decir a que se deben evitar a toda costa, pero no puedo confirmarlo ya que puede ser que existan algunas guías de muy buena calidad. Lo que sé seguro es que las guías SBR nunca podrán tener la rigidez de las guías de este tipo, donde los cojinetes tienen muchos más apoyos axiales y radiales, por decirlo de una forma entendible. Estas guías llevan cojinetes por todas partes que le dan más rigidez hacia todos los extremos. Y las guías SBR económicas tienen tres filas de cojinetes, que se apoyan solo en un punto que es cilíndrico en cada fila, lo que significa un punto de apoyo muy bajo. Intentaré encontrar algún vídeo que explique bien esto. Si alguien sabe de un vídeo que lo explique bien agradezco, me lo pongan en los comentarios y lo dejaré fijo, para que todo el mundo pueda mirarlo. Para poner un ejemplo, las guías SBR económicas si las coges con la mano tiene un poco de movimiento, con estas guías nuevas ha sido imposible hacer que se muevan. Simplemente se deslizan de derecha a izquierda, no consigo que tengan ningún tipo de juego. Los husillos usados son de la marca TBI. Son de 20 milímetros y paso 10 en todos los ejes. Ya que al hacer los relieves en 3D, quise que el eje Z tenga la misma mecánica. Quizás me pasé y no hacía falta, pero me deja más tranquilo tener la posibilidad de tener la misma velocidad en todos los ejes, ya que el eje Z es el que más ralentiza estos diseños, y la diferencia de poner uno inferior realmente era casi nula al ser un eje tan corto. Los motores paso a paso que uso son NEMA 24 Closed Loop. Los primeros que monté eran motores paso a paso normales y los cambié porque vi que los Closed Loop tienen un sistema de alarma. Si el motor no puede girar porque ha pasado algo en el eje, o topa con algo al fresar y hace que no pueda desplazarse el eje, la CNC se para automáticamente al instante. Otra ventaja que he visto al respecto de los motores paso a paso NEMA 23 económicos, es que estos nuevos se calientan poquísimo y pueden ir más rápido. La diferencia de precio entre estos NEMA 23 y Closed Loop NEMA 24 es mínima. Si no recuerdo mal el kit de motor, cable de casi 2 metros y driver, valen en torno los 80-100 euros. Y los normales pueden costar sólo entre 15 y 25 euros menos. Hay que remarcar que en mi estructura anterior tenía un pequeño desajuste en el eje X, donde pedí que me lo cortaran no hicieron bien su trabajo, y ha causado que me decante por ir a por una opción profesional y contrastada. Esta estructura se la pedí a JM Yosa, dejaré un link de su web en la descripción por si alguien está interesado. Mi CNC es la primera de este tipo. La estructura es un nuevo modelo donde juntamos rigidez y economía. En mis vídeos podréis ir viendo cómo trabaja la CNC, ya que empezaré a grabar vídeos otra vez de los grabados 3D, y podréis sacar conclusiones de la diferencia de una CNC económica y una de más calidad. También es importante remarcar que en ningún caso tengo una relación comercial con JM Yosa, esta parte que se podría llamar publicidad la hago porque yo quiero, y creo que es una buena opción a nivel del mercado español. Buscando y decidiendo qué hacer con la CNC, esta fue una de las pocas opciones económicas y fiables. Antes de decidirme conocí a más gente que tiene estructuras o máquinas completas montadas por él, y me enseñaron los trabajos que hacían con ellas con aluminio desde hace tiempo, ya que estas máquinas están pensadas para fresar aluminio, así que para madera tendremos CNC de sobras. Las placas de aluminio mecanizadas son de 20 milímetros de grosor. Los perfiles usados para la estructura son de perfilería pesada, de 45 por 90 milímetros y 45 por 180 milímetros, en total son aproximadamente 45 kilos de aluminio. La base de la fresadora es de perfiles de 32 por 180 milímetros, son perfiles muy robustos y pesados, en total pesan algo más de 60 kilos solo la base. El peso de la CNC sin motores ni fresadora, creo que es cercano a los 130, a 150 kilos, y la mesa que es de perfiles de acero de 50 por 50, y 3 milímetros de grosor, tranquilamente el conjunto puede superar los 200 kilos, si sumamos la estructura de la CNC, base, perfiles mecanizados y mesa, y puede que esté quedándome corto. Los soportes de los rodamientos de los husillos han sido mecanizados con un bloque de aluminio en una fresadora industrial. Dejo un pequeño vídeo que hicimos cuando JM las fresaba. La cremallera porta cables del eje X y Z tengo que pensar aún cómo fijarlas. Por ahora lo tengo provisional y compré un par de chapas de aluminio de 10 milímetros, que usaré para hacer un soporte robusto para el tubo de aspiración y cremallera, pero aún tengo que pensar cómo hacerlo y primero quiero disfrutar un poco de la CNC antes de finalizar esos detalles. Los finales de carrera los he cambiado por unos inductivos. Los compré en AliExpress con un cable de 4 metros con conector rápido para ahorrarme tener que soldar y comprar cable, son muy económicos y por ahora parecen funcionar bien. La conexión que usan es un poco distinta a los finales de carrera mecánicos, ya que estos tienen alimentación y un LED que se ilumina cuando detectan un metal. En mi caso he puesto una tuerca M8 de acero para facilitar la detección, ya que el aluminio y los sensores inductivos algunas veces no se llevan bien. Así que puse por la parte trasera del eje Z una arandela de acero pegada y en el eje Z una tuerca. Así estoy seguro que lo detectará bien. Si os interesa ver cómo funcionan, si encuentro o me comentáis un vídeo de cómo funcionan estos sensores capacitativos, lo dejaré fijo en los comentarios para que sea accesible para todos. El mártir ospoilbor que estoy haciendo es modular. No sé si es la mejor idea, pero se me pasó por la cabeza hacerlo así con un tablón de DM de 30 milímetros que tenía que me sobraron. El motivo es porque siempre suelo usar la misma zona para los fresados en 3D y esa zona termina llena de agujeros para los tornillos que uso para sujetar la pieza de madera y así cuando tenga tres o cuatro partes muy gastadas solo cambiaré esa zona. Podría haberlo hecho con menos cantidad, pero mi cabeza pensó que era mejor hacerlo en tres zonas de largo en lugar de dos más largas. Seguro habrá gente que prefiere hacerlo diferente, pero aquí cada uno que tome sus conclusiones y lo haga lo mejor posible según sus necesitades. También tengo que ver cómo marcar mi mesa, ya que quiero hacer unas marcas para tener mínimo cuatro zonas de fresado 3D, para poder poner cuatro maderas y fresar cuatro diseños seguidos. Para esto tendré que crear una plantilla que se adapte a las medidas de mi máquina y siempre sean los mismos aprovechando los sensores inductivos que hacen el homing. Cuando tenga tiempo voy a subir más vídeos, espero que en dos días haré el primer tallado 3D, donde haré las pruebas, primero a una velocidad muy conservadora y repetiré ese mismo diseño a distintas velocidades, para así comparar la diferencia, también ver si la fresa es capaz de aguantar velocidades más altas sin hacer un desbaste previo. Es decir hacerlo todo de una sola pasada 3D final. Gracias por ver y escuchar este vídeo, si tenéis cualquier consejo o comentario dejádmelo en los comentarios, o enviadme un mail que podréis encontrar en la descripción del canal. No está de más que os suscribáis y dejéis un like, para que YouTube os recomiende mis vídeos de la CNC. Un saludo y hasta pronto.